Ya, hay que elegir uno más, pero hay varios así que elijan el que más destinque Ese, 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 no, ese no, ese, el otro, ese Ese otro, ese Le eligió las pelotas Le eligió las pelotas Le eligió el otro ¿Cómo? Espérate, ¿qué no están disparando? Ah, espérate No, hay que saltar Ah, hay que saltar para que le pique el carro Sí, sí, sí Ya, todo en fila Oh, coordinación mano-ojo Oh, bueno, más rápido Déjame por favor, hermano Déjame por favor, hermano Déjame por favor, hermano Déjame la licencia mañana Ya, los más jóvenes al frente que tienen mejor tiempo de reacción Tienen mejor tiempo de reacción los jóvenes más al frente Nosotros al final, güey, estamos viejitos ya, venga Ahí está Ah, no, se ve el jadito en el live, güey Ah, espérame, espérame, espérame un poco No, no avances, no hagan nada Deme un segundo Ahí Ahí, para que se vea qué hueá está pasando Ya, dale, ahora sí, vamos Ya, ahora sí ¿Qué hace el blanco? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el blanco? Uy, está la va a trolear todo el rato Si no le da Buena, buena, buena Uh Oh, perdón, güey Ya, vos ves que asalte enfrente, güey Pero si, güey, la asalte Está impurando la cancha, hermano Mírate ¿A dónde, concho de tu madre? Es como loco No, ya, ándate pa'l fondo Deja, deja vergüenza Ya está, pelota Vete, ya sale de ahí, güey No estoy haciendo Bien, concho de tu madre 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 Ay, ¿qué está haciendo? No está haciendo bien, güey No lo podía Ya me dañí, güey Está terrible Uh, la buena buena Uh, la buena buena Ya, está bien No importa, no importa Este me es manejando No sé cómo lo pasó, güey El psicotécnico No sé cómo lo pasó, güey No sé cómo lo pasó, güey No sé cómo lo pasó Mira, mira A, mira, mira A, mira, mira Anda, amigo, vaya A, espere, ve, ve, ve Ay, 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 oca, oca No, es que estoy recién entrando Pero ponte uno, ponte, ponte Vamos, da uno, quédate tú uno arriba, Nico Uno, uno por lo menos ¿Uno nomás? Ah, ya tienes razón Ay, no, amigo Ahí tendré quien me he metido yo, tendré quien me he metido yo Ya, ya, caché, ya, caché No, no, tiene que ser arte Tiene que ser arte, como la mitad del palo Como ahora, 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 ahora ¡Eh, ahora, loco! ¡Ah, de nuevo, de nuevo, de nuevo! Y ahora sí, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Ahora, ahora, ahora No, 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 tío, no, de nuevo Eso, salta, salta, ahí, ahí Ya, vamos ¡Salta, Jaime! ¡No! ¡Qué cheto, dale! ¿Ya ven? Dale, don ¿Como por aquí? Aquí Eso, 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 eso ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Vamos, rey! ¡No, no, va agarrando turbo! ¡Cuidado, va agarrando turbo! ¡Cuidado, va agarrando turbo! ¡Para otro lado! ¡Eso! ¡Ah! 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 ¡Ya, aquí está! Va despacito, que caiga despacito, ¿no? ¡No! ¡Ah, tiene que caer justo! ¡Tiene que caer justo, güero! ¡Me está rillando! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Está bien! ¡Ay, vos estás con la mano a los bolsillos rascándote la hueá, culiao! ¡Pues te estoy dando el time! ¡Ya dirige la hueá en tu once! ¡Para otro lado! ¡Para otro lado! ¡Para el Nico! ¡Nico! ¡Nico! ¡Eso, salta, salta! ¡Para qué pare! ¡Eso, eso! ¡Oh, qué rico ya! ¡Ya, al otro! ¡Al otro lado! ¡Al otro lado, Jaime! ¡No, Jaime no se subió! ¡No se subió! ¡Ah! ¡El dog no se subió! ¡El dog no se subió! ¡El dog no se subió! ¡Ah, bueno, bueno, para el tico, weón! ¡El dog no se subió! ¡Dale! ¡Sálten! ¡Sálgase, sálgase, sálgase! ¡Ah! ¡Uh! ¡No, no, no! ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Dog, muévete, muévete, dog! ¡Dog! ¡Salta, Edgar! ¡No! ¡No está tomando once todavía, weón! ¡Qué complicada esta, weón! ¡Ya, ya, ya! ¡Está en trete, está en trete! ¡Se puede! ¡Vamos, vamos! ¡Ya, vamos, vamos! ¡Salta, salta, 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 salta! ¡No, no, no, no! ¡No si está arriba, pero es que faltó, faltó que para... ¡No, no, no, que es que anda así, weón! ¡Le cambio, no! ¡Le falta la once! ¡Ya, bien, 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 Jaime! ¡El saltito hace que se detenga! ¡Sí que está bien! ¿Te salís tú, Edgar? ¡Dale! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡No, faltó, faltó! ¡Delante, delante, delante, delante! ¡Ya, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Dale, Edgar, súbete! ¡Súbete! ¡Ya, ahí, ahí nomás! ¡Ahí va, más lento, más lento! ¡Ahí! ¡Ya, ahora, ahora! ¡Ya! ¡Ahí! ¡Ahí faltó que saltara, weón! ¡Blanco, loco! ¡Blanco, en cualquiera! ¡En cualquiera, hermano! ¡Ya, más lento, ven, ven, ven! ¡Oh, estamos, estamos, estamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya, estamos bien, estamos bien! ¡Ya, salten más, salten más! ¡Rápido, salten más, rápido! ¡Salten allá los dos! ¡Ya, aquí tiene que agarrar potencia! ¡Oh, sí! ¡Vamoo! ¡Oh, sí, lo apretó, pero mal, hermano! ¡Vamoo! ¡Bien! ¡Bien, weón! ¡Sí! ¡Esta fue récord mundial! ¡Esto fue récord mundial! ¡Nadie me va a decirlo contra ni, weón! ¡Está guanísimo en récord mundial! ¡Facilito, man! ¡Qué chucha! ¡Tenemos casco! ¡Ah! ¡Hay que tirarlas para la derecha para que rompan! ¡Hay que caesearla! ¿Qué va a caer? ¡No, mía, no podemos perderla! ¡No podemos perderla! ¿Cómo? ¿No? ¡Ah, no, está bien! ¡No, no, dale! ¡No, sí, 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 mueren! ¡Ah, pero se cae la zona se pierde! ¡Mueren, mueren! ¡Sí tocan lo de abajo! ¡Sí, sí, sí, cierto, cierto! ¡Me caen las azules aquí, cabrón! ¡Ayúdenme! ¡Qué ando azules aquí! ¡Oh, no le pegué, weón! ¡Oh, pensé que la podía bajar! ¿Cómo que qué penca con Chetumare? ¿Y dónde dejaste la...? ¡Ahí está! Se fue para el otro lado ¡La llave! Tengo la llave ¿Va a estar a con la llave? ¿Y si se mueren todas las pelotas? Mantengamos esta, mantengamos ¡Uy, se fue! ¡Oh, pero está al tiempo! ¡No! ¿Pero quién fue eso? ¡Ahí va, ahí va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Está oculta la llave? ¡Ah, claro! Está oculta la puerta La puerta está oculta ¡Dale, dale! ¡Ah, pero no nos va a tocar! ¡Somos cinco, weón! ¡Ah, te toca! ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡Ah, ah, ah! ¡Síguela, weón! ¡Síguela, weón! ¡Ah, ah! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Va bien, va bien, va bien! ¡Atájela! ¡Hay que hacerla para abajo, weón! ¡No, no, 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 no! ¡Se fue, se fue! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, rey! ¡No! ¡No! ¿Dónde quedó? Perdí ¡Pero qué la wea! Ya, pero ya sabemos cómo van ¿Ya? ¿Me vamos, la ula? ¿Para adelante no vamos, pudo? ¿Que vayan de lado no vamos, entonces? Sí, que vayan para adelante, pudo No toquen más, pudo ¡Buena, weón! ¡Llévenla ahí! ¡Ya, guarden esa! ¡No la toquen, pudo! ¡Ja, ja, ja! ¿Soltó la llave ya o no? Debería, sí, ahí está Avanza, Rosadito ¡No, la pise, weón! ¡No, la pise, weón! ¡No, la pise, weón! ¡Eso! ¡Igual tenemos tres todavía, así que ¡Jaja! ¡Jaja, se ha salto la pelota! ¡Hagámosla con las que tenemos Y de ahí las otras las tenemos En caso de emergencia Solo vengo a recordar Que el DOC nunca pago Buena idea Se nos juega una buena ¡Pero! ¡Ya, tenemos con estas dos Las podemos hacer ¡No! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Me confundí, me confundí! ¡Me confundí! ¡Pégale tú! ¡Pégale tú! ¡No sé! ¡Esa baja, esa baja! ¡Está muy alto! ¡Esa va! ¡Ya está! ¡Listo, vamos, vamos, vamos! ¡Buena, ganador! ¡Niiice! Estuvo buena Como jugar Rocket League ¡Facilito! ¡Ay, no me confundí! ¡Ah, no me confundí! ¡Pero bestia! ¡Pero bestia adelanta! ¡Pero bestia adelanta! ¡La llevamos así como en la cabecita! ¡Estoy colocándome, cochilo juleado! ¡Pero es que cómo hacemos pa' que rebate? ¿Y si saltáis cuando te pegas? ¡Saltar, weón! ¡Oh, estás bien! ¡Qué difícil esta, weón, culiao! ¡Pero vamos a hacer un culiao después trolleándola! ¡Ah, oh! ¡Pero podemos... ¡Pero podemos timearla justo! ¡Justo cuando cae! ¡El dog le pega un cabezazo! ¡Y cuando caiga aquí! ¡Aquí! ¡Aquí cae la otra! ¡Pero ya, bestia! ¡Bestia, ponte ahí ya! ¡Oy, los dos Aspergeron quieren hacer las dos, weón, los dos! ¡Están cualquiera! ¡Ahí, es po', ¿viste? ¡Aquí estoy yo! ¡Aquí voy yo! ¡Pero bestia, amigo! ¡Pero bestia, amigo! ¡Pero bestia, amigo! ¡Bando está llegando... ¡Uh, cabo, bit,ку,, pero! ¡Pero bestia, amigo! Madelante, 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 madelante ¡NAAA! ¡Que profesional, hermano! El dos Aspergeron Es mi hijo, es mi hijo. Es mía la güey ya, entregala, entregala, es mi hijo mierda. De la pergeria. ¡Ya, métete! ¡Métete! Está bien una guaita. ¿Record mundial? Yo a mí creo que esta fue record mundial, eh. Esta fue 100% record mundial. Continuará